El alcance de la revolución del esquisto de Estados Unidos puede expandirse, pero ¿cómo afectará eso al precio del gas natural licuado? Nuestro invitado es Thierry Bross. Thierry, regresando un poco atrás, ¿podría darnos un panorama del rendimiento de los mercados europeos del gas en 2015? Sí, Mónica. Según nuestro estudio, la noticia principal tal vez haya sido la recuperación de la demanda de gas en Europa de 4,4%. Sin embargo, tal vez ese aumento se debió principalmente a un primer trimestre positivo en 2015 en comparación con un primer trimestre menos frío en 2014. En ese sentido, la recuperación de la demanda de gas fue impulsada principalmente por el tiempo. En términos de oferta, hemos visto niveles récords de producción en Noruega y Rusia. Hubo cierto crecimiento de la oferta mundial de gas natural licuado, posiblemente inferior a 2%. En Europa hemos visto más gas natural licuado porque fue menos reexportado. Esos fueron algunos de los temas principales del año pasado. 2016 ha sido un año difícil para todos los mercados, pero ¿cuál es tu predicción para este año? Estamos viendo un poco más de gas usado para generar energía en el Reino Unido, donde hay un mecanismo de apoyo a los precios del carbono que contribuyen al esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea. En este sentido, en el Reino Unido se hizo más rentable operar una planta de energía a gas que a carbón. Eso ayudará ligeramente al crecimiento de la demanda de gas en 2016, pero eso ocurre solo en el Reino Unido. Las próximas semanas tendremos un gran flujo de noticias, o sea, un crecimiento de la oferta de energía. El crecimiento en los últimos años ha sido de 2%, que es muy pequeño. Para el periodo entre 2016 y 2020, vamos a empezar a ver un crecimiento de cerca de 6% anual en la oferta mundial del gas natural licuado. Por otro lado, el aumento del flujo de noticias estará en el gas natural licuado estadounidense que se exporta en marzo. Por lo tanto, vemos que la revolución del gas de esquisto de Estados Unidos se extendió por todo el mundo, mediante la exportación a otras regiones, principalmente a Europa y a Asia. Eso suena muy interesante. Tras la caída de los precios del petróleo y esa oferta adicional de gas natural licuado, la única cuestión es el precio. ¿Cuál es su perspectiva? El gas natural licuado estadounidense va a comenzar a exportarse a Europa. Lo interesante es que el costo total del gas natural licuado estadounidense es superior al precio actual de los centros europeos. Eso significa que algunas partes de la cadena del gas perderá dinero. Sin embargo, el gas estadounidense se exportará a Europa, siempre y cuando el precio en el continente cubra el costo marginal de la producción en Estados Unidos. La cuestión es, ¿qué es lo que están haciendo los dos principales proveedores de gas en Europa, Rusia y Noruega? ¿Podrían cambiar la oferta, como han hecho en los últimos años, para tratar de asegurarse de que el precio en Europa caiga y que no supere el mínimo? Creemos que el mínimo sea de cerca de 4,5 dólares por millón de unidades térmicas británicas. Ese es nuestro escenario básico. Sin embargo, existe un plan B en el que Rusia está dispuesta a participar en una guerra de precios e inundar el mercado para asegurarse de que el gas natural licuado estadounidense no se va a producir y no se exporte a Europa, lo que hará caer a los precios por debajo de 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas. No creemos que esa es la estrategia de Rusia. Aún no hay gas natural licuado estadounidense en el mercado europeo, así que tenemos que esperar unos cuantos meses. Pero no tiene sentido para Rusia hacer eso por tan poco en términos de volúmenes. Curiosamente, en los últimos meses hemos visto que el poder de la OPEP fue destruido por la revolución del petróleo de esquisto de Estados Unidos, incluso antes de que Estados Unidos decida permitir las exportaciones de WTI. El poder del duopolio de gas de Rusia y Noruega ha sido capaz de sobrevivir a la revolución del gas de esquisto de Estados Unidos, que ha sido el escenario hasta este momento. Aún creemos que el duopolio sobrevivirá a esas exportaciones de gas natural licuado estadounidense, pero esa revolución se extenderá a todo el mundo y ahora estamos entrando en aguas desconocidas. Sin embargo, aún creemos que Noruega y Rusia cambiarán la oferta para mantener los precios en Europa a un nivel satisfactorio por encima de 4,5 dólares por millón de unidades térmicas británicas. Jerry, gracias. Tendremos muchas cosas interesantes para controlar el futuro. Gracias por compartir con nosotros. Mónica, muchas gracias por invitarme. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y siguen conectados para más actualizaciones. Hasta luego. Goodbye.